yo la verdad que no les tenía tanta fe yo pensé que me iban a dejar el cabello como reseco y la verdad hola hola cómo está mi nombre es mcmary y tenemos nuevo vídeo este vídeo lo estoy haciendo desde un área común del edificio no sé cómo suena se escucha bastante eco y bueno el departamento todavía como recién estamos con la mudanza y estoy arreglándolo está hecho un desastre la habitación donde yo por lo general grabó entonces dije ya voy a probar en esta área nueva a ver qué tal a ver si me funciona por lo menos para estos pasos así que toca como resolver les voy a mostrar estos productos que yo compré hace poco compré madame body en la tienda porque los quería probar y quería hacerles una reseña que son los champú este que es el champú y este que es el acondicionador deciden como que ya los he usado la verdad es que rinden mucho y hacen muchísima espuma entonces como que no tienes que usar tanta cantidad y les leo un poquito lo que dice que atrás él dice que es hidratante limpia suavemente hidrata para restaurar la suavidad y el brillo del cabello y fortalece y protege contra la ruptura del cabello y a la vez que retienen la hidratación supuestamente son como que bastante hidratante ya yo no sé lo estoy usando como por dos semanas más o menos en mi cabello es liso la verdad es que no es un cabello que sea como que rebelde o algo así es bastante gentil y es liso pero sin embargo yo tengo un alisado y no puedo usar como cualquier tipo de productos yo siempre me cuido mucho con los productos para el cabello si bien estos son como yo los veo más como tipo champú así como comerciales no sé tipo garnier pantene algo así como que estas marcas así como que más comunes a pesar de que su precio es mucho más elevado porque los dos cada uno sale en 17 mil 16 mil 990 que son como 18 dólares cada uno yo lo consiguió en oferta lo comprendo por uno es decir que los dos me salieron en 18 dólares que son más o menos como 9 dólares cada uno algo así 9 8 dólares cada uno por eso fue que pero si los compré y diálogo aprovecha la oferta lo compro y puedo hacerles la reseña y hacerles el vídeo y la verdad que no les tenía tanta fe yo pensé que me iban a dejar el cabello como reseco y la verdad es que no me gustaron mucho me gustó mucho como el champú del condicionador los dos como que sí de verdad si te hidratan bien el cabello y te lo dejan brilloso y sueltecito no te queda así como pesado nada nada de eso pero lo que sí te dejan muy buen olor el olor dura demasiado o sea yo esto con este el de champán 20 todos que saben que es como dulce burbujeante tiene champaña tiene mandarina y yo cuando te bañas el olor el olor o sea sobresale muchísimo por todo el baño se siente bastante bastante el olor y así te queda en el cabello y esto fue como que lo que más me gustó porque te queda el cabello oliendo bastante a él y dura el olor dura o sea me me dura yo siempre yo tengo que la misma rutina siempre baño a las 6 30 de la mañana entonces desde las 7 de la mañana yo siento el olor en el cabello como hasta las 11 de la mañana más o menos que lo siento así como que esté así y siento el olor ya luego de ahí yo como que si te hueles y sientes como que un recolor pero no es como que el olor así en sí en sí de del champán 20 por decirlo así sino que el olor de como tal el champán 20 se siente como que las primeras cuatro horas más o menos y ya después de que aliendo rico pero como que mucho más suave pero si huele muy bien si se siente y si me dejó el cabello bastante suavecito bastante brillante no me lo afectó para nada lo único es que tiene sal tiene sodio que yo entiendo que muchas no utilizan este tipo de productos que tienen este sodio que tienen sal así como yo yo no puedo usar este tipo de productos entonces si tiene sal si tiene sodio eso es lo que no me gusta y por lo cual no lo puedo usar todos los días eso es como que lo malo lo voy a dejar para usar los días puntuales donde quiero que él quiera que el olor me dure o como que quiera que el cabello me duela súper bien no sé por lo menos no son así tan neve todo lo que sea cualquier educación puntual en donde yo quiera que el cabello me huela súper bien entonces ahí es como que lo voy a dejar y lo voy a utilizar en esos momentos eso es lo único que les puedo decir ahora si ustedes por lo general usan un champú normales champús comerciales como los que les mencioné pues pueden usarlo siempre no hay problema lo pueden usar de diario es un champú que es costoso entonces tendrían como que tratar quizás de comprarlo en oferta o bueno si no tienen problema pues lo compran así a precio full pero si usan este tipo de champús como que normales lo pueden usar estos perfectamente y yo no les tenía como que tanta fe por lo que me pasó con los jabones que los jabones casi no me funcionaron entonces pero el champú si con el champú si esto como que otra nota si me funciona bien yo antes de estos yo hace como dos años yo compré uno que es el japanis este japanis bastante rico también pero yo creo que la formulación la cambiaron y la mejoraron y adicional el japanis no me huele tanto como me huele este entonces yo creo que le hicieron como algunas mejoras en la formulación porque siento que estos tienen como que mejor desempeño que el japanis que yo tenía entonces le voy a dejar una foto que me quedó no lo bajé igual huele bien pero esto siento que este huele muchísimo mejor huele muchísimo más me gustaron mucho más se los puedo recomendar como le dije si son si quieren que el cabello le huele súper bien se los puedo recomendar y pendientes y este si ustedes usan algún tipo de tratamiento o algo así para que no les vaya porque como les digo no no siento que sea como que no champú así como para algún tratamiento o algo así en especial un cabello especial algo así no entonces eso creo que les sirven la verdad que me gustó me gustó bastante el producto lo voy a seguir usando lo voy a tener ahí este para usarlos como les dije y bueno espero ustedes también este si los prueban me avisan si lo tienen que comprar me avisan traten de cazar alguna oferta o algo así ya pronto deben venir las las ofertas de medio año entonces traten como que casarlos así en alguna oferta y los compran vi que hay de varios aromas hay aquí a chile están estos está de bish está eucalipto esos son los aromas que vi la verdad creo no me equivoco ahora está en la página a ver si veo alguno otro más por eso como que los aromas que vi tienen porque en eeuu sé que hay muchos más aromas entonces prueben ahí a ver cuál les gusta más y me comentan me comentan si lo llegan a probar si les llegan no sale me cuentan qué tal espero que les haya gustado este videito así súper rápido recuerden darle like suscribirse y nos vemos en otro vídeo chao y